Hola, hola, ¿cómo están? Aquí Ivánora de Ivánora Gaming. Acabo de instalar LoL, quiero ver qué tal, de hecho creo que son como años, sin poder leer, no me acuerdo de la mecánica y dinámica de esta, pero sé que el juego metió cosas nuevas y, pero sigue siendo un poquito difícil dominar y si no practicas y todo, pues GG, a ver aquí el tutorial, está ese mono ahí atacando más, grabar pantallas creo que me da salto de frames, no sé por qué, a ver que veer si bajo un poquito el gráfico, military, miero medio porque mi cc es una patata, Y se desactivan las sombras A ver ahí A ver Bueno, no mejoró un poquito Pero se puede jugar Vamos a agarrar el Luch Porque me dijeron que agarra el Luch Así que este va a ser mi Mi Summoner Mi Nombre Invocador Si me quieran agarrar después Casi no voy a jugar No me digas Pero bueno, vamos a ver La fortuna Me sonrió El Gachucho O el Josué Como le dicen O un amigo que le dice El Gachucho La Torrecita Está cayendo Este es el tutorial Según Otra vez Es que ya Ya no sé Ya no sé Ya no sé Que tengo que esperar Oh, un romano Se me olvidé que hacía eso Chale Chale A ver A ver Vamos a agarrar El quemadito Y si quemamos el mundo Espero que el mundo no le gustaría Es que no se grabe así Espero que no se grabe así Cuatro muertos Cuatro muertos Cuatro muertos Y yo no muerto Una vez Dice que la Torrecita Me está atacando Ah Un pentacolin Oh, no Vamos a ver ¿Qué se ha hecho esto? Vamos a ver Vamos a ver Cómo vería un sabio A ver tú Es que mira la Torre Y ya estoy Llevar la Torchampion Vamos a agarrar a este Es que tiene mucho que haya friends Está muy largo esto O me estoy tardando mucho O no sé Qué está pasando Qué está sucediendo Ábrete, Camus Ábrete, Torre ¿Qué es esto? Y hacerlo sin morir No, pero yo no Quiero ¿Qué quieres rezar la fortuna? Ya me dejaron aquí Con el Dario Ah, Tuto La Dario Hace lo que quiera Mira, mira, mira Oh, no es cierto A ver Play del sueño Y le pego Y le pego Y le pego Y las marquitas Y lo parto Qué engañoso es esto Qué cheto Está truqueado Vamos a ver Ok Ahora sigue El inhibidor Esto Yo creo que Ni siquiera Tiene La dificultad De los bots Era, era Vamos a seguir Todos son los ítiles Todos juntos Sí A morirlos Vamos a ver Ah He chequeado de frames Vamos a ver Aquí puede robar la fortuna Soy imparable Ebanora L Es imparable A ver Saldrán penta aquí Igual Vuelten los torneos Y he ganado Victoria Victoriosa Espero que les haya gustado El video No hay tarifas Suscribete No hay tarifas